¡Hola a todos! El día de hoy estamos capítulo número 61 de Firite, el viaje de los 100 años, en el cual vamos a tener la batalla de Gael contra Aldorón que llega a su fin. Además de que Natsu presenta una sonrisa bastante maléfica justo al final, donde al parecer ya tiene una manera de vencer a Aldorón. Y ahora existe muchísimo, muchísimo de qué hablar sobre ese tema, porque es algo que la comunidad no se ha logrado poner de acuerdo, si es que son las flamas de Ignea las que lo están afectando, o en este caso es porque va a utilizar el Dragon Force, o va a utilizar en este caso un poder diferente, algo como él. Estuve buscando, y solamente una similar, pero no necesariamente es la misma, porque sí, en efecto, esta sonrisa del capítulo 61 se ve más tétrica que la que voy a presentar en el tomo número 62 de Fairy Tail, cuando utiliza Dragon Force. Es muy similar, pero si vemos la sonrisa que se le pinta a Natsu en este capítulo, está más marcada, está más grande. Ahora, ¿notaron que Aldorón se está quemando? Eso es algo interesante. Yo no me acuerdo de haberlo visto, y aquí lo pusieron en varias ocasiones como para que lo viéramos. Si notan, los cuernos de Aldorón están en llamas. A mí se me hace que Aldorón está mintiendo con respecto a que no le están haciendo las llamas de Natsu. A mí se me hace que sí le están afectando, pero esto va a ser más que nada debido al efecto de la madera. Normalmente, si conocemos Pokémon o algún otro tipo de juego de RPG, sabemos que la madera es débil ante el fuego. Y si les dijera que no es necesariamente cierto. Me puse a buscar, en realidad, cómo es posible que existiera esta clase de madera y por qué tendría esta resistencia. Lo que pasa es que cuando la madera que tiene una base de agua normal, en este caso, Aldorón está bien hidratado, lo que hace es que se genera primeramente una cosa de carbón que reduce el daño de fuego a un sexto de lo que debería de pasar. Obviamente se sigue quemando, pero se reduce bastante el efecto que tiene. Entonces, si ponemos en consideración lo que dijo Natsu en este capítulo al final, y por qué Aldorón dice, hay madera que no se quema, no es que no se queme, es que tiene una resistencia calorífica mayor y es una inflamación menor a la que tienes normalmente acostumbrado. Ahora, en este caso, vemos que Natsu es perforado, pero al final, las mismas llamas eliminan por completo estas estacas que fueron clavadas sobre él. Nótese cómo estas se desmoronaron, no se incendiaron, se desmoronaron. Quiere decir, en este caso, que las secó al punto en el cual ya no existió esa resistencia de agua y se desaparecieron. Siento que por ahí es donde vendría más este tema de lo que piensa ser Natsu, si podrían ser las llamas de Ignea, aunque no me gustaría que se repitiera el mismo efecto de conmercfobia, de que tenga que aparecer Lucy para calmarlo nuevamente. Porque digamos que sucede, porque puede ser posible. Si eso sucede, en esta ocasión, el daño que podría recibir Lucy sería aún mayor que el que tuvo cuando peleó contra Melfobia. Y si se sigue descontrolando en cada pelea contra un dios dragón, Natsu va a terminar quedándose sin waifu. Ahora, hablando de eso, vamos a ver que afuera estaba peleando a Gael y hay unas palabras que dice en este caso Brandish que todos están tomando muy literal. A mí se me hace que no es cierto al 100% lo que dijo Brandish. En este caso, Gael estaba peleando muy bien, pero cuando empieza a lanzar todas esas espinas o estacas de su cuerpo, decide bloquearlas él para que no lastimen a los miembros del gremio. Ahora, se menciona de que no utilizó su piel de hierro, pero me parece que o lo intentó o sí lo hizo nada más al momento del impacto, porque si bien el rostro que tenía Gael era el mismo rostro de cuando se convierte en acero. Entonces, pudo haber sido. Aún así, si no lo utilizó, pudo haber sido por la reacción. Y además, después de eso, una mega estaca perfora el abdomen. Y ahí, es curiosamente cuando menciona Brandish, se acabó el tiempo. Yo creo que lo que pasó ahí es de que no lo sacrificó. En ese momento, para poder aplicar su magia de reducción de heridas, primeramente, lo hizo pequeño y luego redujo la herida, pero obviamente ya no podía tenerlo en su forma gigantificada y curarlo al mismo tiempo. Entonces, por eso mismo dijo, se acabó el tiempo. No necesariamente que pasaran los tres minutos, aunque pudo haber sido una coincidencia exagerada, creo que es mejor decir que Brandish tuvo en consideración a Gael y lo salvó. Ahora, dentro de todo esto, están todos saliendo volando y si no detienen rápido a Agnologia, puede haber pérdidas. Vemos que incluso están cargando a Touka, están cargando a la Bruja Blanca, a Wendy, a todos, ya están en un punto en el cual ya no pueden reaccionar. Laxus ha sido perforado, Lucy fue perforada, es momento de que Natsu lo acabe, pero hay que tener en consideración cómo lo va a hacer. No me gustaría que fuera por las llamas de Ignia, pero tendría sentido por la pura personalidad que está mostrando ahí. puede ser posible. Me gustaría más que fuera algo similar a cuando aplicó el Dragon Force en el tomo 62, pero aún así por la risa que estamos viendo aquí, sí lo dudo bastante. Bueno, y eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, le hagas me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga que siendo. Gracias, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!